Bien, Iván, no puedo ser. Saluda, salida muy buena. Guti en la primera vuelta había cedido bastantes metros, pero ya al final de esa primera vuelta te había cajado y luego el mano a mano, que ha vuelto a saldarse con el triunfo de Guti. Has conseguido remontar a Salmerón y ser segundo. ¿Cómo ha ido la carrera hoy aquí? La verdad es que me he encontrado bastante bien. Yo lo he intentado dar todo, pero nada, Guti ha sido más fuerte y nada, hay que darle la enhorabuena. La carrera ha sido chapó, lo he intentado de salir a intentar irme, no he podido y nada, dar la enhorabuena a Guti y nada, otro año será, a ver si mantenemos la forma. Físicamente, ¿cómo te has encontrado? Quizá mejor que el año pasado, incluso, porque te agarras muy bien después de haberle ganado en la Copa de España, pero bueno, al final hoy, ¿te ha podido faltar algo de otras veces? La verdad es que me he encontrado bien, yo he intentado salir a ganar, solo me valía ganar, a mí hace segundo ya me da un poco igual, he intentado salir a ganar y nada, no he podido y ya está, me he encontrado bastante bien, pero cuando he visto ya Guti que se ha ido un poquito ya por delante, pues te vienes un poquito abajo mentalmente, porque ya dices, otra vez segundo y nada, te voy a ir un poco, pero bueno, luego ya en la última vuelta he intentado hacer segundo y nada, la verdad es que contento con otras medallas más, pero bueno, lo importante aquí es ser campeón de España y ya está.